A pocos días de haberse puesto en operación la pista de hielo que el DIF Coguila instaló en Ramos Arispe, esta ha tenido una importante cantidad de visitantes, señaló la alcaldesa Tita Flores, quien agradeció al gobierno del estado y el DIF Coguila el apoyo que le han brindado a su administración. Están felices, claro que ya van varios ahí que ya se cayeron y que se pegaron descalabrados todos, pero exactamente se hizo un programa con escuelas y también viene gente del área rural, para que disfruten también los niños del campo, entonces no, no, está todos los chavos y los jóvenes felices con la pista, de veras que bien agradecidos con la señora Marcela, porque siempre, siempre está pensando en Ramos Arispe. En lo correspondiente al pago del impuesto predial, Tita Flores destacó el cumplimiento de la ciudadanía en el pago de esta obligación, por lo que se rebasó en 10 millones de pesos la meta que esperaban. Hubo muy buena respuesta desde el inicio, pues lamentablemente me lo quitó el SAT, pero de que hubo gente que participó y creyó y actuó, sí lo hubo, gracias a la ciudadanía. Estamos hablando de que fue cerca de un 80% el pago de predial, 80, 90% porque luego siguieron pagando en estos meses y estamos hablando de que somos cerca de 80 mil habitantes, entonces pues más o menos ahí sacamos el porcentaje. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.